Hola amigos de Youtube, ¿estás pensando en chetar tu cuenta con muchos millones, mucho nivel o con coches modeados? Como esto que te da 1.700.000 o el Easy Bueno, esta es tu tienda, Worky Shop es la mejor tienda para chetar tu cuenta de manera totalmente legit Aquí te dejo algunos de los carros que tenemos en venta, hay muchos más y podemos hacer alguna oferta en Discord Así que, vamos con los coches Recordad que con la apertura tenéis un 50% de descuento en todos los coches o en todas sus cuentas chetadas Solamente para eso tienes que entrar al link que te dejo en la descripción y desde ahí podrás chetar tu cuenta Hola amigos de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal de cómo duplicar con ayuda de un amigo, ¿vale? Y con muy pocos requisitos, necesitaremos aquí el taller de la arena, o sea, el arena World, ¿vale? Y necesitaremos también las instalaciones, dentro de las instalaciones necesitaremos lo que sería, espérense El Avenger con taller de vehículos, ¿vale? Después necesitaremos un vehículo que pueda acceder al taller de vehículos de la Avenger, ¿vale? Así que, lo primero que vamos a necesitar es que Lester nos envíe una invitación a alguna misión En este caso, la mía es el problema del Bugnam porque es la que tengo, así que nos vamos a unir Y una vez que nos unamos a la misión, vamos a invitar a nuestro amigo Y una vez que invitamos a nuestro amigo, nos vamos a subir a el coche que pueda acceder al Avenger, ¿vale? Entonces vamos ahí, le invitamos a nuestro amigo Ahí estamos, y vamos corriendo hacia el coche, ¿vale? Bueno, chavales, quiero recordar también que tenéis el canal de Franklin, ¿vale? Que es el que me está ayudando a hacer este vídeo y también lo va a subir en su canal Así que, si pasa algún inconveniente, no os preocupéis, que le dejo subirlo al canal, obviamente Somos ahí colegas Así que vamos a subirnos al coche donde nos hemos subido antes para hacer las pruebas, chavales Y es este coche, en este caso Y ahora les explico lo fácil que tiene que hacer ahora nuestro amigo, ¿vale? Entonces nos subimos por aquí Y ahora Le damos a acceder Y en cuanto accedamos al Avenger, nuestro amigo se va a bajar del coche Se va a darle a actividades rápidas Actividad Y va a poner la actividad Que se llama Dardos, ¿vale? Va a poner la de Dardos Y tenemos que estar pendientes de su contacto, a ver Y nos va a tener que poner cuando ponga uno de dos, ¿vale? Cuando salga uno de dos Nuestro compañero nos va a avisar De mientras vamos a quedarnos en salir del Avenger Porque ahora lo que vamos a tener que hacer Ahí le pondrá el compañero Buscando la actividad Cuando salga uno de dos Nos va a avisar cuando salga uno de dos Entonces ahora lo que tenemos que hacer es Darle a jugando ahora Unirnos a nuestro amigo Rechazar la alerta Y después X rápidamente nos unimos a nuestro amigo Contamos tres Aceptamos la alerta Contamos tres Y aceptamos la alerta Así que la vamos a hacer Y les digo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahí estamos, chavales Ahora, ¿qué debería de pasar? Que aparezcamos debajo de la montaña, ¿vale? Ahí estamos Estamos debajo de la montaña Y ahora nuestro compañero estará en pantalla negra O bueno, algo así, ¿vale? Ahora nuestro compañero se va O sea, nuestro personaje se va a suicidar automáticamente Y ahora vamos a tener que matar a nuestro compañero Vale Ahí está en pantalla de carga nuestro compañero Entonces vamos a matarlo, ¿vale? Vale, vamos a matarlo Un momento, vamos a acercarnos más Porque si no aquí Voy a dar a otro De esta manera a nuestro compañero se le quitará la pantalla negra infinita ¿Vale? Y ahora vamos a Darnos de alta en el club de moteros Ya que necesitaremos una moto, ¿vale? Y muchas fagios Cuantas más fagios tengáis Más duplicas podéis hacer Lo que deberán de hacer ahora es En vehículos en propiedad Pedir el centro de operaciones Que lo tendréis que tener Como plaza de aparcamientos en el espacio 3 Ahora nuestro compañero va a tener que esperar, ¿vale? A que le avisemos A que vayamos con el centro, ¿vale? Entonces Vamos a quitarnos la poli, gente Que no pasa nada Vale, ya está Entonces cogemos el centro de operaciones Y nos vamos a la ubicación Que está en nuestro compañero Que es esta de aquí, ¿vale? Esta ubicación de aquí más o menos O esta Es esta exactamente, ¿vale? Ahí tendremos que ir Entonces nos llevamos el centro ahí Y ahora tendremos que solicitar Cuando lleguemos y aparquemos todo Una moto O algo que pueda solicitar Desde el club de moteros, ¿vale? En este caso Vamos a la ubicación Vamos lo más rápido que podamos Ahí Vale Y vamos a aparcar Vente pa' aquí, bro Vale, vamos a aparcar Hasta que os salga el punto, ¿vale? Ahí estaría bien, yo creo, más o menos Vemos a ver si nos sale el punto Vale Una vez que nos salga el punto Vamos a mirar hacia este lado Vale Vente aquí y mira Mira hacia este lado, bro Para que nos aparezca la moto más cerca Yo voy a usar la opresor Porque da igual cual uséis, ¿vale? O bueno Vamos a usar esta misma A ver Vamos a usar esta Ahí Móntate en la moto Espérate un momento A ver si te deja como pasajeros Y si no lo tendremos que hacer Vale Prueba a ver A ver si te dejan esta ¿Te deja? No, no Vale, no, no No te deja, vale Pues vamos a ponerlo en todos Vale, ahora Monta Y ahora lo que tendremos que hacer Es irnos rápidamente Más o menos Por esta zonita de aquí Y vamos aquí Y solicitamos una Fagio, ¿vale? Nuestro compañero No se le debería de bajar de la moto Y rápidamente Entramos en Planta del taller, ¿vale? Una vez que entremos En planta del taller Ahí se nos está entrando a nosotros Es muy sencillo Lo que vamos a tener que hacer nosotros ¿Vale? Tenemos que coger el Easy E irnos a una zona Que nos teletransporte, ¿vale? En este caso es una zona Que yo voy a decir en el vídeo Obviamente Es esta zona de aquí, ¿vale? Vais a tener que entrar Y vamos allá Vamos a coger el coche Que queráis duplicar Que en este caso es este Easy ¿Vale? Esperamos a que el coche arranque Y vamonos a la ubicación ¿Vale? En este caso vamos por aquí Y ahí nos teletransporta Después nos vamos a esta zona Y X triángulo, ¿vale? Entonces Nos quedamos mirando hacia ahí X triángulo ¿Y qué debería de pasar Para que hubiera funcionado? Nos tiene que sacar ahí Con el Easy Ahora le decimos al compañero Compañero, bájate de la moto Nuestro compañero Se baja de la moto La moto desaparece Y metemos el Easy Aquí, ¿vale? Entonces metemos el Easy aquí Le damos a aceptar Todas las alertas que nos salga Y bam Ya tendríamos una dúplica Pero Espérate Porque el truco es masivo Para que Podéis volver a repetir el truco Deberíais de sacar el Easy Este mismo Easy Lo sacáis Se lo dejáis al compañero aquí ¿Vale? Ahora compañero Móntate como pasajeros Cuida que no te pinches Por favor Como pasajeros Uff Uff Vale Y vamos a volver a hacer el método Para que veáis que sí que funciona Vamos a volver a repetir el método 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 Ya tengo que tener que comprad y ärlice Cuando tanto no te padeer el método Vamos a volver a repetir el método Vamos a volver a repetir el método Vamos a volver a repetir el método Vamos a volver al kart K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.